A 20 años del 19-20 de diciembre de 2001. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. El neoliberalismo trajo desempleo, hiperinflación, recortes, crisis, hambre. El corralito fue la medida que reventó el vaso. Son todos ladrones. Nadie va preso. Decide al periente que es un cabón de parte mía. Está de vacaciones. Además está de vacaciones. El estallido social fue inevitable. Saqueos en todo el país a supermercados y comercios. La miseria generada ya no podía esperar a que derrame la copa. La represión se hizo sentir muy fuerte. En la jornada del 19-20 de diciembre, la policía asesinó a 38 personas, dejando cientos de heridos y detenidos. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la república aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia. Con la crisis social e institucional que sacudió al país, el pueblo respondió con organización. Asambleas populares, trueques. Es necesario salir a la calle a defender nuestros derechos. Es que cuando el pueblo está unido, jamás será vencido. Es importante y me parece coincidido con el primer orador que el pueblo haya salido a la calle y se haya formado un nuevo actor político en la Argentina. El pueblo, el pueblo, el pueblo, jamás será vencido. Hace 20 años, ¿dónde estabas? Y hoy, ¿dónde estás? Estamos acá como un invitado. Hemos iniciado una serie de entrevistas por los 20 años del 19 y 20 de diciembre del 2001. Aquellos sucesos importantes que cambiaron en parte la historia de nuestro país y que hoy todavía seguimos teniendo algunas ventajas de esos hechos y seguimos sufriendo algunos hechos similares, por ejemplo, en lo económico y en lo social. Pero la idea era poder entrevistar a diferentes compañeros y compañeras y que nos cuenten en cierta medida cómo habían vivido y atravesado esos hechos y cómo los veían a 20 años. En esta primera entrevista estamos con Rodrigo Tauza, él es trabajador de la universidad y en su momento participaba en el movimiento estudiantil. Hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, la idea era eso, que nos cuente un poco cómo habías vivido, cómo te había tocado vivirlo ese 19 y 20 de diciembre del 2001 y por ahí un poco en ese contexto, ¿no? Que eso fue como lo de que decantó todo un proceso que se venía iniciando hacía tiempo. A mí me tocó vivirlo como militante estudiantil. Y, bueno, que realmente fue muy interesante y a su vez también muy complejo todo ese proceso, todos esos años en realidad, ¿no? Todos los 90 que terminan, o más bien que terminan el 19 y el 20 como un momento de ese proceso. Y me toca, como decía, como estudiante organizado, nosotros estábamos organizados en varias agrupaciones, el centro de estudiantes, la federación. Fueron años muy movilizados también, particularmente el 2001, fue un año de mucha movilización, un año donde también se fue incrementando también la represión. Los meses anteriores, el 2001, yo recuerdo, bueno, cortes de ruta, toma de facultades, de rectorado, muy movilizados. Nosotros principalmente, nosotros, nosotras, principalmente por la defensa de la educación pública, gratuita. Habían fuertes intenciones de arancelar la universidad, de recortar el presupuesto. Recuerden que en marzo fue el anuncio de López Murphy, recortando, entre otras cosas, presupuesto educativo. Así que, al diciembre del 2001, llegamos realmente con una experiencia de organización muy importante, porque a su vez hubo mucha coordinación, articulación con diversos movimientos sociales, sindicatos, organizaciones. Así que nos encuentra diciembre organizados, muy articulados. Yo recuerdo ese día en particular, el 19, estamos reunidos en el SUTE, varias organizaciones. Cuando hoy nos enteramos que empezaban los cacerolazos, tras el anuncio de la RUBA, del estado de sitio, vamos al centro de Mendoza, a ver, bueno, a ver si podemos también replicar de alguna manera lo que estaba pasando en Buenos Aires. Y el 20 también, nos encontramos todos en la calle, los estudiantes, las estudiantes, organizaciones, sindicatos, muy movilizados, preocupados también, preocupados por la tremenda situación económica que se vivía, por los muertos que empezaban a aparecer tras la represión del 19 y del mismo 20, con expectativa también de lo que podría llegar a pasar tras esos días, bueno, y después de la renuncia de la RUBA. Así que fue como muy complejo todo, digamos, muchas emociones encontradas también. Y, bueno, pero fueron años de mucho aprendizaje también, ¿no? Mucho encuentro, mucho encuentro con compañeros, compañeras de diferentes lugares, de diferentes tracciones, con diferentes experiencias, biografías. Realmente fue muy interesante esos años también. Por ahí la otra pregunta, digo, tenía que ver con qué les había dejado, o qué te había dejado vos, como estudiante, como militante, pero también como ciudadano, como hombre de a pie, como se dice, esos hechos del 19 y 20 y en adelante, ¿no? Digo, porque por ahí uno se pone a pensar, esto va a ser referencia a la represión, y por ahí el 19 y 20 fue, digo, fue fuerte la represión, pero como, si uno lo analiza más en el contexto, por ahí se puede estirar hasta la fecha del 19 y 20 o el proceso que termina con el asesinato de Darío Maxi un año o dos años después. Entonces, digo, ¿qué les dejó a ustedes como estudiantes, como militantes, como ciudadanos, como experiencia, como aprendizajes, esos hechos? Yo justo militaba en un espacio que buscaba también nuevas formas de construcción política a la luz, digamos, de la crisis de los sistemas de representación política. Algo que no era solamente en un movimiento estudiantil, en muchos espacios había iniciativas similares, digamos, se construyeron muchas organizaciones buscando o tratando de construir otras formas de representación, u otras formas de hacer política distintas a las que estaban instituidas. Y eso fue todo un aprendizaje bien interesante, digamos, para más de conocer también esas otras experiencias, la propia y la de otras organizaciones. Y eso es una construcción que sigue vigente de alguna manera. Porque la crisis de representación, de representatividad, continúa, a veces es agudizado. Creo que hoy estamos en un momento que es más agudo esa crisis y se vuelven a reeditar de alguna manera esas construcciones, digamos, buscando alternativas a lo hegemónico, digamos. Y eso surgió en esos años, no sé si surgió en esos años, pero en esos años tuvo un auge, digamos, y que se mantuvo y que muchas organizaciones se construyeron, se formalizaron de alguna manera en ese tiempo, muchas de las cuales hoy todavía están, tienen fuerza, desarrollo, compromiso, digamos, tienen una historia con contradicciones como todas, pero todavía tiene mucho para decir y mucho para trabajar para adelante. Así que en ese sentido el encuentro, el vínculo, la construcción colectiva, tanto entre los mismos estudiantes y los estudiantes con otras organizaciones fue un aprendizaje muy... un aprendizaje que es difícil a veces dimensionarlo en términos racionales, digamos, es verbalizarlo, sino más bien también tiene que ver con esto, con las vivencias, el sentipensar que hablaba desde la educación popular, pero es realmente una experiencia gratificante y de mucho aprendizaje. Vos recién, Andacía, mencionas la crisis de representatividad que hubo, a cómo se fue agudizando eso y en respuesta a eso, este tipo de experiencias de participación. Y mencionabas en la primera pregunta el recorte de López Murphy, digo, López Murphy volvió a paradecer a las elecciones, en estas elecciones decía Bercovich que fueron las que desde el 83 a la actualidad, las que menos participación tuvo, incluso menos que las del 2002 y 2003. Digo, que en ese que se vayan todos, vos qué crees que se pudo ir, que se terminó, que se acabó y qué cosa permanece y por la cual hay que seguir intentando salir a la calle, organizándose para cambiarlo. Yo creo que está en tensión modelos sociales y económicos en pugna, digamos. Eso estaba en tensión en el 2001, eso continúa en tensión y el 19 y el 20 de alguna manera marcó un momento de inflexión en esa puja. Pero está claro que sigue el neoliberalismo siendo un modelo con mucha fuerza, con mucha fuerza política, económica y con mucha fuerza mediática. Y bueno, hay que construir las herramientas para construir un modelo alternativo, digamos. Eso creo que sigue esa construcción, esa lucha, una lucha que no termina. Bueno, te agradecemos, no sé si algún mensaje, algo más que quieras decir de lo que estás viviendo hoy como trabajador, como ciudadano, o algún mensaje en relación a lo que fueron esos hechos 19 y 20. Me imagino que esto, un poco rescatar el valor de la organización, de la participación, de la construcción política, del compromiso, que no es de ahora, no es del 2001, seguramente es de siempre, tenemos una historia muy rica en torno a eso, digamos. Pero estos hechos, digamos, de alguna manera nos marcan la necesidad por un lado de hacerlo, de organizarnos y comprometernos, y para poder cambiar nuestra realidad, ¿no? Esta realidad injusta, esta desigual, y pelear por un país mejor, más justo, y con bienestar para todos y para todas. Bueno, te agradecemos, Rodrigo, por la visita. Bueno, un placer haber compartido estos minutos con vos. Vamos a seguir haciendo entrevistas a referentes y referentas de los movimientos sociales, de los medios comunitarios, y la idea es poder, entre todos y todas, recuperar un poco de la historia de lo que fueron estos 20 años, desde aquel 19 y 20 de diciembre del 2001. Así que, bueno, nos vamos y volveremos pronto con otra entrevista. Hace 20 años, ¿dónde estabas? Y hoy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?